Caminando por la ciudad, siento el vértigo La metrópolis caliente se abre en dos Tu pelo en el viento, cromado lisérgico Aumenta mucho más mi alucinación Hazle más daño a este extranjero Mujer de cuero que mutila mi alma Y mi cuerpo Caminando por la ciudad Hay bares vacíos Solo busco el lugar de tu refugio Tus ojos en la noche, empílicos y rojos Que no pueden ocultar tus sentimientos Hazle más daño a este extranjero Mujer de cuero que mutila mi alma